¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué recuerdas? ¿Quién te regaló tu primer balón? ¿Cómo era? ¿Tus primeros zapatos? ¿Cómo era? Sabes que desde que tengo uso de razón tengo una pelota al lado. Por lo que me platican mis papás. Fue mi papá el que me puso ese balón. Era con los que él jugaba por un tiempo que fundó el equipo de fútbol. A los pocos años fundó su equipo personal, de amigos y que ha durado hasta estos años vigente su supremacía en las ligas que aparece. Él fue el que siempre me inculcó el amor al deporte, al fútbol. Mi papá me llevaba desde chico tanto al estadio a ver a tecos como a sus partidos para verlo jugar a él y ahí fue donde se me empezó a contagiar un poquito lo que era el vivir intensamente el fútbol, el apasionarme porque él sigue siendo un jugador que exige demasiado a sus compañeros, que se desvive por jugarlo, por no perder nunca. Siempre ha sido alguien que he seguido mucho el ejemplo en ese sentido, que jamás se dio por vencido. Creo que de ahí me nació el entregarme de esta manera dentro de la cancha, ya sea en partidos oficiales o en entrenamientos. ¿A quién admirabas de chico? ¿A quién veías en la televisión? Mi ídolo de ídolo siempre ha sido Paolo Maldini y siempre traté de observarlo, de ver cómo jugaba porque siempre me ha fascinado la manera en que jugó él. A pesar de que él sabía que lo criticaban porque no era un buen jugador, porque decían o siempre se mencionó que él estaba en el equipo gracias a que su papá era el dueño. ¿Qué es lo que te ha pasado en la televisión de Juan Carlos? Por tu situación tan particular, Juan Carlos, ¿qué tan difícil fue, es o será ser Juan Carlos Leaña? Hay de las dos partes, tuve muchas bondades y también tuve muchas dificultades. Todo el mundo puede hablar de que se me facilitó en demasía el haber llegado a jugar fútbol, pero no vivieron todo lo que fue mi proceso desde el inicio en una escuelita de fútbol. Así que pasé por todas las categorías que existen en el fútbol mexicano y ya nomás me falta la sub-60 para terminar. Un tipo que tenía la ilusión de jugar fútbol y lo logró. Es cierto, fue muy criticado, mejor dicho, por el hecho de que siempre se va a asociar de que él llegó a primera división porque participaba en el equipo de su padre. Pero también hubo muchas cuestiones negativas, obviamente las críticas destructivas que estuvieron constantemente en mi carrera, pues sí, a veces te mermaban en la confianza, a veces te desmotivaban, a veces le hacían daño a tu familia. Cuéntame el día de tu debut, ¿cómo fue? ¿Qué te acuerdas de ese día? Me acuerdo que nos concentrábamos en Chapala, en un hotel de la universidad allá en Chapala y pues era una hora de regreso venirnos al estadio y que, pues no sé si era por las curvas o qué, pero venía vomitando yo en el camión, estaba más nervioso que nada. Y al llegar acá, pues fue vivir una experiencia increíble. Fue cuando llegué al estadio, disfrutar cada momento, no entendía nada de lo que estaba haciendo porque estaba ido y no me acuerdo ni qué instrucciones me dio el técnico cuando me metió. La verdad, me acuerdo que me platicaba y me platicaba y me platicaba y me decía que el bizcocho Martínez, Jorge Martínez, me empezaba a decir que le dijera a Eustacio que hiciera cierto movimiento, a este, al otro, pero la verdad cuando entré, entré sin idea de qué tenía que hacer y pues ya me metí nada más a hacer... ¿Emoción, nervio una mezcla? Sí, sí, era una cuestión de todo. Entonces me quedé sordo, me quedé aturdido. Este, y bueno, fue mucha emoción. Me tocó tener mi primera tarjeta amarilla, mi primer penal en contra. Este, pues digo, no podía debutar como cualquier persona, tenía que ser lo diferente. ¿Qué recuerdo? ¿Qué se aprende de una final en el Azteca contra el América? Con el estadio que parecía, los que estábamos también en la cancha cubriéndolo, que se caía el estadio, por el tipo de partido que se dio, muchos goles en la ida, más goles en la vuelta, un golazo de Flavio. Sí, este, pues aprende que, que bueno, que no siempre se está preparado a pesar de que tienes el momento emocional a tu favor. Hubo muchos compañeros que, que sufrieron de nervios, que, que se notó pues en, en el funcionamiento, más que nada en el primer tiempo. ¿Por el marco? Por el marco que, que costó trabajo el, el, el quitarse esos, esos nervios. ¿Qué tanto impone, Cheto, el Azteca así lleno? 120 mil personas. Es impresionante, la verdad, lo que viví ese día, el salir al calentamiento, la verdad, lo bueno es que calentamos dentro de la cancha, porque si no yo también hubiera sido uno de los que me ponía nervioso, porque los primeros cinco minutos del calentamiento fueron nada más voltear a ver la tribuna con la boca abierta, ver todo amarillo, con una mancha blanca, así en la esquinita, blanca con rojo, y, y cómo se metía la gente de lleno, fue, o sea, todavía me acuerdo, y te ponen le chinita la piel, ¿no?, de, de, de sentir eso, y, como que muchos compañeros, te repito, pues nunca se recuperaron de esos, de esos cinco minutos de, de, de shock, y, y bueno, pues es, la verdad, te impone un estadio como ese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!